Música 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 Hoy es un día como el video que visteis hace un tiempo que era un día de trabajo y me voy a pedir que me acompañáis en un día de trabajo Música 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 ¡Vamos! ¡Ya! Ahora vamos a navear aquí en las bahías con la intención de sacar alguna lubina, a lo mejor alguna dorada. Los señores que llevamos son de 90 para arriba, o sea que estamos buscando en lubina y en jova, a ver si hay suerte. Y poca cosita más. No vamos a enrollar mucho en cómo es el material, ni en hacer muchas explicaciones, porque lo que necesitamos ahora es sacar peces. O sea, venimos a sacar páginas, sacar peces, todo lo que se pueda. ¡Ay, perdón! Conseguir el máximo de imágenes posibles para luego hacer vídeos publicitarios cortos de, bueno, de los caras de Oceana, de las cañas Oceana, y de los señores Oceana. Así que nada, nos enrollamos mucho en la primera tarde. Estamos a punto de terminar. Nos ponemos los baleadores. Jamás no me ha traído esta camiseta súper chula, que viene con esto de protección del sol, por aquí transpira, tiene un buff que es anchito, o sea que no aprieta para nada, encima tiene para transpirar, para que no se te empañen las gafas, y un gorrito, o sea que está súper guapa. Y nada, vamos al río. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Voy a poner el yerk este, que quiero que toque a las algas, pero si le hago despacito Mira, fish, delante, le voy viendo toques con la puntera levantada, sin dejar que profundice A lo mejor me quedo en la capa de, justamente, por debajo de la capa, no pillo las algas que están en la superficie Y pillo los peces que van por debajo Mira, ahora por lo menos se puede mover bien, tío, lo siento que lo muevo, ¿sabes? Oh, big fish, big, ah, blue fish, blue fish, blue fish, blue fish, blue fish, ah, no jump, Baby big seabas Wow, big seabas, tío Seabas, 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 si, 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 yes, yes, yes Come on Sivas Sivas Big Sivas Big Sivas Big Sivas Big Sivas Wow, yes 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 Yes, Zeana Major Craft Zeana Oh, yes Come on, baby Come on, baby Thank you Thank you, Zeana Pop Fumble a bag Now I will not fumble a bag Fumble a bag Now I will not fumble a bag Act like you know how this goes Fumble a bag Fumble a bag Fumble a bag Fumble a bag I got it I can't wait You're staying in the morning The room's up Big 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 You're awesome I'm gonna have to see this A room I'm feeling It's time to stop Let's go It's time to stop It's time to stop It's time to stop It's time to stop I'm not a busy It's time to stop Necesitamos sacar bluefish, alguna alubina y si podemos en las vallas alguna dorada. Ya el palometón no lo pongo porque es complicado, pero se puede que se haga un palometón. Estamos en época. A ver si surte. Un cuerpo. Tenemos dos tipos. Ok. Esto es muy bonito. Esto es. Es que mira. Esto es una trucha arcoiris, pero no me digas que esto no se lo van a comer cualquier depredador. Mira que guapa. Qué guapa. Estoy aprendiendo. I да. Buenas traders. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ya está. Y 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 ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!